De los correos originales, compa Miggi, Mark el Viejo La vida es dura, me dijo mi padre, lo llevo en la mente Siempre desde niño, trabajar honrado, me ha enseñado siempre Le ha batallado, pero por supuesto nunca se ha rajado Como buen ejemplo, lo trata la gente, de Dios es creyente Se hace lo que habla, y no se rebaje a gente corriente Humildad y esfuerzo, necesitas siempre para hacer un grande Hay veces que se puede y otras veces que no Pero le chingamos todo el tiempo Y no se me olvidan los consejos que me dio Me han servido en todo el trayecto Los rezos de mi madre me han cuidado en el de madre Y es que la vida se va en un momento Por eso disfruto de lo que yo tengo en vida Porque ceniza se lo lleva el viento Y si acaso hay otra vida Y si te gusta te lo regalo Al bien de mi madre Los buenos consejos nunca me han faltado Mi madre adorada Hermosa de veras como ella ninguna La única mujer que conmigo siempre es buena y mala Corre por tus sueños Si por un fracaso nunca lo sueltes No ha pasado nada Deje los que hablen y siga pa' delante Y a las mujeres como unas princesas Trátalas siempre Hay veces que se puede y otras veces que no Pero le chingamos todo el tiempo Y no se me olvidan los consejos que me dio Me han servido en todo el trayecto Los rezos de mi madre me han cuidado en el de madre Y es que la vida se va en un momento Por eso disfruto de lo que yo tengo en vida Porque el ceniza se lo lleva el viento Y si acaso hay otra vida Solo le pido a Dios que me dé a mi viejo